¿Cómo están gente? Soy El Mundo y estamos en un nuevo video para el canal de esta de The Nick Mystery Mansion Ya vamos a seguir, a ver, lo que no sé qué hacer chicos es Hacer solamente una pura pista que es la que habíamos quedado debiendo O tratar de hacer las otras que nos faltan que serían las últimas Así que voy a ver Cómo lo hacemos, o sea, si hacemos solamente una pista el día de hoy Y seguiríamos con el último episodio el día miércoles, ¿ah? Así que voy a ver, todo depende, todo depende Bueno, seguimos en este juego Uy, vida Eso Dale, perfecto Uy, eso ¿Ah? ¿Tiene más vida ahora? Antes eran 12 Sí O no, o más o menos ¿Cierto? Mmm, sí, tiene Ahora Nos faltan maduras más Tiene más vida Bien, perfecto Vamos a ir agarrando las cosas Agarrando esas cosas, están igual Simplemente va a tener más cosas Bueno, sigamos a la próxima habitación Bien Bien Bien, lo logré Dale Cuidado Dale Dale, dale Perfecto Es mi idea Ahora Es un sonido como de un zombie Miren, escuchen Un azul lobo Sí, es como un zombie Dale 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 Bien Perfecto Vamos a la siguiente Habitación Bien Estamos justo para tener poder Toma, toma Bien 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 No agarra los dulces, no agarra los dulces arenita porque ahora debe venir el jefe, así que... lo mantenemos con 96 un payaso un payaso roto para así hacerle el poder y acabar con este enemigo rápido ahora no lo puedo encontrar ahí está ah, me atacó ¿dónde estará? ¡Sácale, sácale! ¡Bien! ¡Uy! ¡Se escapó justo! ¡Ah! ¡Está! 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 ¡Sácale harto! ¡Sácale! 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 ¡Uh! ¡Estuvimos a punto! ¡Cómo de corazón! ¡Pues arenita! Bueno, igual acabamos con él ¡Bien! A ver, 4 minutos 30 y bastante corto para hacer un video así que... vamos a hacer una cosa vamos a hacer uno más ya... ya... efectivamente el 4 ya lo pasamos así que vamos al... B5 si... si... si porque... así dejamos los... los otros... como último ya... para un próximo capítulo vamos a hacer un capítulo... cortito el día de hoy estos fantasmas... ¡Uy! costó... pero lo hice... por lo menos los fantasmas... comunes... ya por así decirlo de alguna forma... eh... si... están más... un poquito más... fuertes... ya... pero lo bueno es que... siguen manteniendo igual los... los jefes finales... o sea... de cada... de cada nivel... que eso es lo... lo he tenido... si... vámonos... sigámonos... 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 que no hay nada... si... claro... porque... ahora tienen... el máximo de vida es de 30... y si no me recuerdo... al principio eran de... dhp... eran 15... no eran 30... no me recuerdo... vamos a hacerlo así... o era 12... no me acuerdo... pero era la mitad... pero era la mitad... y... ¿dónde está el... el... fantasma? es que no hay nada... vale... no... lo había marcado... ay... no alcancé... dale... vamos... mira... justo quedamos... en 98... no... pero si era en 98... ahhh... típico... no alcancé... ahí... justo... está el jefe... bien... el rey rata... igual tengo... tengo un poquito de daño... pero no es por el jefe... sino que... por el anterior fantasma que... me había atacado... o sea que le saqué harto... bien... no me hizo... daño... prácticamente... ahí está... uy... se escapó... se escapó... se escapó... bien... no me hizo daño... prácticamente... no me hizo daño... hay tach... ahí está... dale... 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 se escapó... se escapó... ¡Uh! O sea, igual siguen teniendo 100 de vida Pero cuesta muchísimo igual ahora más atacarlos O hacerles más daño, por así decirlo Bien A ver chicos Eh, como ya pasamos estos dos niveles Para dejar al último Los otros dos Saben que vamos, vamos, no, vamos a seguir, vamos a seguir Vamos a seguir Si, no, si tenemos tiempo de más para hacerlo Los tie... los, los, los que faltan, así que Aparte quiero ya terminar esta serie, porque ha sido larga y muy buena Dale, perfecto Sigamos, 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 no perdamos más tiempo Ya quedaría el último, este nivel y el último ya estaríamos tiki-taka Terminando la serie Hace tiempo que no teníamos Eh... Una serie larga En realidad es una serie, independiente, esencial, larga, ¿no? En el canal Habíamos hecho videos mostrando algunos juegos, ¿no? Pero... La verdad que no había encontrado algo bueno como para hacer una serie 32 O sea, subió más ahora Tienen más vida ahora los... Tienen más vida ahora los... Los fantasmas Los fantasmas Tienen más vida ahora los... Me imagino por qué el nivel... El último nivel El último nivel Creo yo Creo yo ¿Cuánto le quedo todavía? No me mostraron, pero bueno ¿Qué se bogea eso de... Mostraste cuánto le queda? Nada Bien Se escapó Dale, dale, dale Dale ¡Uy! ¡Perfecto! ¡Sigamos, sigamos, 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 sigamos! Cae uno ¡Faltan mitad! ¡Ay! Dale ¡Oh! 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 ¡Qué duro! Se me hizo eterno... Eliminar a este fantasma Más dulces Llévenos igual, por si acaso Y el fantasma está acá O sea, justamente se movió esto Dale, no nos olvida, Senti ¡Aaah! ¡Vamos, vamos! Voy a llevar estos por si acaso Porque creo que ya estamos en la última parte Está en el nivel A ver Gracias Ya, vamos ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Está en el nivel para牡i! ¡Me he dejado como se acaso! ... Como no me ataca Como no hace daño, salen a este la asusta ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡De vos! Ah, suélteme, quita araña, uy, creo que le saqué harto, bien, no, 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 se escapó, bien, acabamos con él, agarremos todos los dulces chicos, vamos al último nivel de este gran juego, a ver si no sale nada, bien, vamos al último nivel, y ya estaríamos terminando esta hermosa serie, ah, arañas, y las arañas también, o sea, no es tan rápido como antes, bien, ¿saben por qué yo no estoy agarrando dos dulces? porque quiero calcular más o menos cómo llegar para poder tener el poder justo cuando me toque con el jefe, para que se me haga más rápido acabar con él, bien, vamos, 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 queda esta otra más y quedaría el jefe, ¿cierto? no hay nada, pero ya encontré dónde están los fantasmas, se movió, justo estas dos cosas, bien, vamos, ahora, a este sí le voy a agarrar los dulces porque va a ir llenando un poquito más, ya, creo que este sí me voy a llevar los dulces, ahí nomás, ahí nomás, no te lo llevé todo bien, ay, calcule mal, faltó una más, no, nooo, justo ahora, justo ahora ya vengo, ah, no, todavía no, ahí es, claro, el nivel más largo, obviamente, es el último, el definitivo, trato de agarrar todos los dulces, dale, ya, agárralos todo, agárralos todo, agárralos todo, me tido igual, hasta el tiempo, y a la tortuga ninja, es un hidra, dale, vamos, se nota que este va a ser más, más, más fuerte, además que no me hizo daño, dale, bien, se escapó, pero le hice alto daño, que eso es lo importante, ah, si se pueden ir, esa maldita granja, uy, se ajusta ahí, ay, bien, ay, no, se desaparecieron todos los dulces, vale, vamos, le quiera bastante poco, ay, agarra el corazón, arenita, muévete, ahí está, ah, bien, está a punto, está a punto de caer, ahí está, uy, todavía, le quedan, fuerza, ¿dónde está? oh, y acabamos con él, bien, lo logramos, y salvamos una de las tortugas niñas, el que faltaba, bueno, dice que prácticamente, ahora no va a parar la fiesta, quien la fiesta no pare, y ahora sí pueden estar todos, bien, ya, bueno, prácticamente esta fantasma está agradeciendo, a los personajes de Nickelodeon, porque para ella ha sido la mejor fiesta de Halloween, y ahora que comience la fiesta, y bueno, terminé el juego, bastante bueno, diría yo, a ver, mi crítica, es, ha sido un juego, bastante bueno, es, algo que, todos los, los videojuegos, perdón, todas las empresas, ya sea, CN, Nickelodeon, bueno, Nickelodeon esta, Boomerang, Disney, todas las empresas donde, se publican, o se crean, eh, dios animados, hagan juegos así, porque, valen realmente la pena, son juegos bastante, sanos, bonitos, y bueno, voy a revisar un poquito más chicos, no se han estirado más, eh, niveles, creo que no, así que, voy y vuelvo, si no me despido, pues prácticamente no, eso es todo el juego, he pasado por todos los pisos ya, así que, le eché una revisada rápido, de principio final, pero no hay nada, chicos, muchas gracias a la gente que siguió esta serie, espero que les haya gustado, denle me gusta si te gustó, si no te gustó no hagan nada, suscríbanse a mi canal, si te gusta este tipo de videos, sin nada, que así el canal chicos, muchas gracias, de verdad, buenas noches, y espero que hayan pasado un bonito Halloween,